Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer este video porque ya empezaron las fake news, las noticias falsas con todo este tema de pues este lugar interreligioso que acaban de inaugurar, ¿ok? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque sé que a partir de hoy y en los posteriores días van a llover los videos, los youtubers protestantes o inclusive católicos confundidos con este mismo tema, ¿ok? Y obviamente el título súper llamativo es que el Papa Francisco está promoviendo una sola religión, como lo profetizaron, el fin de los tiempos vendrá el falso Papa y unificará las religiones y todo esto porque ya me están llegando mensajes de este tipo, ¿ok? Para las personas que pues no conocen este tema, les voy a leer acá de qué se trata, ¿ok? Y luego les voy a dar obviamente mi opinión. Se trata de la casa de familia abránica, una iglesia, una mezquita, una sinagoga juntas como símbolo de fraternidad. El jueves ha sido inaugurado en Abu Dhabi el esperado espacio interreligioso erigido en el espíritu del documento sobre la fraternidad humana suscrito en el año 2019, ¿ok? El texto dice lo siguiente, invitar a la convivencia y a la tolerancia y servir de plataforma para el diálogo, la comprensión, el conocimiento mutuo y la coexistencia entre las religiones. Esta es la vocación con la que nace casa de familia abránica, un espacio interreligioso levantado en Abu Dhabi que se inauguró este 16 de febrero. El recinto está situado en la isla de Zadijat, alberga una iglesia, una mezquita y una sinagoga, instalada cada una de ellas en un edificio con forma de cubo. La iglesia está dedicada a San Francisco de Asís, mientras que la mezquita lleva el nombre del imán Ahmed Al-Tayyed y la sinagoga, el de Mosef Ben Maimon, el célebre filósofo y erudito Sefardita, no sé si se pronuncia así, del medio evo, conocido en España como Maimonides. Además de un lugar de culto individual para cada una de las religiones del libro, el complejo quiere ser un espacio para el diálogo y el intercambio interreligioso. De hecho, alberga también un cuarto edificio que acoge la sede del Centro de Estudios e Investigación sobre la Fraternidad Humana, en el que se entregarán los premios de la Fraternidad Humana. El recinto acogerá actividades diarias y conferencias internacionales para promover la coexistencia cultural y religiosa entre las tres religiones, aunque la apertura oficial es para el primero de marzo. Continúa diciendo, el documento sobre la Fraternidad Humana, la Casa de Familia Abránica, es uno de los primeros frutos del documento sobre la Fraternidad Humana suscrito en Abu Dhabi por el Papa Francisco y el jeque Ahmed Al-Tayet el 4 de diciembre del 2019. Su construcción es obra de un arquitecto y pues habla allí pues ya en temas más de arquitectura. Ahora, vuelvo y repito, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Porque quizás muchas personas van a estar confundidas con esta o se van a dejar influenciar, como digo, por las noticias falsas que el Papa Francisco está promoviendo esto, está haciendo esto, el Papa Mazón. O sea, las cosas que normalmente ya estamos acostumbrados acá en las redes sociales. Entonces, yo creo que salí a dar un paso adelante antes que comiencen ya a circular. Y estoy seguro que hoy, a partir de hoy va a comenzar a circular esta noticia falsa y yo voy a estar acá para hacerlo. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes conocen, quizás otros no, que el Muro de los Lamentos en Israel es un lugar donde también convergen las tres grandes religiones. Ok, los cristianos van a orar al Muro de los Lamentos. Los judíos también lo hacen y también lo hacen los musulmán. Ok, entonces esto no se trata de que se está promoviendo una sola religión o que se está diciendo que todas las religiones son iguales o que el Papa Francisco está diciendo que todas las religiones son iguales. No, se trata de respeto, se trata de tolerancia y se trata de convivencia. ¿Por qué? Porque vemos cómo tristemente a la fecha que estoy grabando este video, en el año 2023, todavía se siguen persiguiendo a las personas por su religión. Ok, vemos por ejemplo cómo en países del Medio Oriente, en Asia, los cristianos son perseguidos, son torturados, incluso asesinados, si no se convierten a la fe del país. Eso está sucediendo. Ok, por el contrario, por algunos extremistas musulmanes que han llenado de terror el mundo, suelen las personas estigmatizar que todos los musulmanes son terroristas y también son rechazados y también son señalados. Entonces lo que se busca con este encuentro es precisamente que ese tipo de barreras vayan desapareciendo. Ok, no podemos seguir diciendo que amamos a Dios y cometer crímenes en nombre de ese Dios. Porque tristemente todas estas grandes religiones han caído en esa terrible práctica. Ok, tanto cristianos como judíos como musulmanes. Entonces debemos buscar precisamente el amor, el encuentro, los puntos de encuentro y nosotros como cristianos dar ese ejemplo. Porque yo estoy seguro, estoy segurísimo y aquí lo van a comentar, estoy seguro que existen muchos cristianos que existen muchos cristianos también que son extremistas y este tipo de recintos no les va a aparecer y van a afirmar que se trata del falso papa, que va a unificar las religiones y que es un mazón y que no sé qué y que está menospreciando el cristianismo. Estoy seguro que va a haber personas acá diciendo eso, cuando es totalmente lo contrario. Se trata de respeto, respeto y por cierto, aquí hay mucha gente que afirman y dicen es que el verdadero el papa que si era amoroso y el verdadero era el papa San Juan Pablo II, que por cierto es un papa que yo admiro y que quise de niño y obviamente pues hoy en día como santo de la iglesia católica lo venero. Pero el papa Juan Pablo II también buscaba estos encuentros interreligiosos. Eso no es algo nuevo de la iglesia. Si tú profesas el amor por los hermanos, a ti no te están diciendo tienes que amar, tienes que amar solamente a los cristianos. Te están diciendo que tienes que amar a todos, amarnos los unos a los otros como yo lo he amado. Ese es el mandamiento de Cristo. Él no está diciendo tienes que amar solamente a los que crean como tú o a los que piensan como tú o a los que están al lado tuyo. No, la prueba de amor más grande es amar al diferente. La prueba de amor más grande es amar inclusive a tus enemigos. Esa es la prueba de amor más grande. Entonces nosotros no nos podemos llamar cristianos si somos selectivos a la hora de amar. Si tú eres selectivo a la hora de amar, entonces no has entendido para nada el evangelio de Cristo. Entonces, queridos hermanos, quería hacer este este video para aclarar esta situación y que pues obviamente no se estén creyendo estos cuentos de la unificación de religiones ni nada de eso. Es simplemente un espacio interreligioso donde se va a profesar el amor, el respeto entre todos y obviamente podemos convivir con nuestras creencias y amarnos los unos a los otros. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi Señor.